Vamos a correr la Night Run, estoy acá en Vicente López, no es de noche todavía, son las 10 de la mañana Vine a entrenar con la Dias Runners, después voy a buscar el kit Vamos a ver qué sale ahora y después les sigo mostrando Terminamos, hice unos 7 kilómetros con cuestas Acá en Vicente López tenemos la avenida Libertador, de un lado tenemos el reído De otro lado tenemos un par de calles con unos desniveles bastante importantes Si quieren venir a entrenar cuestas acá en Vicente López lo pueden hacer ahí Ya tengo el kit, viene en este simpático bolsito Bueno, ya estoy de vuelta en casa y les voy a mostrar lo que trae en el kit Esta es la bolsa que tenemos, es diferente a la del año pasado, esta vez tenemos una sola apagranda acá Esta bolsa no es térmica como la que teníamos antes Viene con esta linterna, un turrón, pilas para la linterna y el número y la remera La linterna es de uso obligatorio porque en algunas partes del recorrido van a hacer un corte del alumbrado público Y tenemos que usar estas linternas en nuestra cabeza Tiene diferentes posiciones para usar, por ejemplo si queremos alumbrar cerca de nuestro camino o más lejos Esta bolsa ahí es la misma que usamos el año pasado, funciona con 3 pilas AAA Las pilas vienen incluidas en el kit, este año es Energizer uno de los auspiciantes, el año pasado era Rushback Acá tenemos el número y la remera, que no es la misma calidad que usamos el año pasado Se ve que tuvieron problemas al igual que con la carrera de las estaciones Y bajaron la calidad de las remeras, no me gusta este tipo de tela Acá en el cuello esta costura te raspa mucho Tampoco sé de que está hecha porque no tiene ninguna etiqueta por ningún lado Pero siento que es puro poliéster Acá tenemos una comparación con la remera que usamos el año pasado en esta carrera Era de mejor calidad, esto es de poliéster y poliamida, esto es solamente poliéster Hay mucho que ni les interesa esto porque las remeras no la van a usar, van a usar otra en la carrera Pero bueno, ya que estamos les cuento las diferencias que tenemos con la carrera del año pasado Esta vez vamos a correr la etapa Rock El año pasado se corrió la etapa Nitro Y la Night Run cuenta con más carreras en su serie Por ejemplo la etapa Turbo y la etapa Hip Hop Que según los organizadores de esta carrera ya me dijeron a principio de año Que lo van a traer próximamente a Argentina, del año que viene seguramente Que lo van a traer próximamente a Argentina, del año que viene seguramente a Argentina Bueno, bueno, ahora sí, ya estamos en Vicente López, faltan 10 minutos para la largada Ya dejé la mochila, retiré el chip, tengo todo listo Ya tengo la linternita lista Incluso me compré unos cordones luminosos que ahora se los muestro Especiales para correr de noche Y también la voy a aprovechar para la Halloween Run que se corre en un par de días también Estos son los cordones que me compré en el barrio chino cuando venía para acá Están buenas You know they didn't see you ok I 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 Música gracias bueno en este sector de la carrera entre el kilómetro 8 y 9 es donde tenemos algo de corte de luz donde está más oscuro y todos estamos usando las linternas que yo recuerde en el año pasado teníamos un poco más de corte de luz era un poco más entretenido tal vez pero bueno esto es bueno igual bueno Que bueno, perdones. ¿Viste? Especial para hoy. Nos vemos, gracias. Hola. Bueno, se terminó la carrera. Ya nos estamos yendo porque tenemos que ir a un cumpleaños rápidamente. Acá tenemos los dos con nuestras medallas. Muy linda la carrera, muy entretenida. En esta carrera, más que nada, venimos a entretenernos, ¿no? A marcar un mejor tiempo. Sí hay gente que hace mejores tiempos en carreras nocturnas, obviamente, pero no es la mayoría. Llego a casa y les muestro bien la medalla y también la del año pasado. Es una colección, ya les dije. Bueno, yo estoy en casa y les muestro la medalla un poco más a detalle. Esta es la que nos dieron este año y esta es la del año pasado. Se puede notar que la del año pasado es un poco más linda, pero de todas formas me gustan las dos. Espero que el año que viene sigan trayendo estas carreras porque son muy entretenidas. Faltan tres en la serie. Tenemos la etapa turbo, la etapa pop y la etapa hip hop. Son tres las que faltan para completar esta colección de carreras nocturnas. Y en cuanto a la remera de la carrera, ya es la última vez que voy a hablar de esto. Recordemos que Norte Marketing trajo acá a la Argentina el circuito de las estaciones y la Night Run. Son dos tipos de series. La etapa primavera del circuito de las estaciones se corrió hace un par de días. La Night Run se corrió este sábado. Y en ambas ocasiones tuvimos diferentes calidad de la tela de la remera. No es la misma que nos venían dando en ediciones anteriores o etapas anteriores. Y es una lástima porque en estas carreras teníamos las mejores medallas y remeras. Por lo menos en mi opinión, que tenemos acá en el calendario de carreras de Argentina. Y esperemos que la medalla de la etapa verano no la toquen. Que siga armándose esta linda colección que tenemos. Espero que puedan completar eso y no sé que será el año que viene con las carreras de Norte Marketing acá en Argentina. Pero esperemos que mejoren en eso.